¿Qué es la crisis actual? Ante la crisis actual, el sistema se ha visto tensionado en exceso y ha demostrado su ineficacia. El modelo de atención privado no ha sabido actuar de una forma adecuada y no lo ha hecho porque si no está bien regulado y bien controlado por las instituciones, será incapaz ante una crisis de tomar las medidas adecuadas. Pensemos en el gerente de una institución privada. ¿Le veríamos capaz de anteponer el bienestar de los mayores a la pérdida de beneficios? ¿Ante una situación como la actual, sería capaz de acometer los cambios necesarios y las inversiones que conllevan de forma rápida y eficaz? Los datos son estremecedores. A 24 de mayo, según datos aportados por la Diputación Foral de Vizcaya, habían fallecido por COVID-19 en Euskadi un total de 602 mayores alojados en presidencias. Otros 91 residentes lo hicieron con sintomatología compatible con COVID no confirmada. Por otra parte, el registro monitorizado de mortalidad entre el 13 de marzo y el 2 de junio arroja un exceso de fallecimientos en Euskadi de 1.603 personas, de las cuales 1.311, es decir, el 81,8%, son mayores de 74 años. Y en este terrible contexto, la atención sanitaria en las residencias, la atención médica y de enfermería, ha seguido quedando en manos privadas, con pocos recursos y con problemas de coordinación que han empeorado la situación, mientras que las pandillas muy limitadas, la protocolización inflexible y la falta de imaginación han sometido a nuestros mayores a un impacto emocional insoportable. Desde Bavestu abogamos por un sistema de cuidados público universal, suficiente, con prestación directa de servicios, que genere empleo público, con gratuidad en los cuidados y que garantice la equidad en materia de género y la equidad interterritorial. ¡Gracias! ¡Gracias!